La sensación del momento, donde hay entrega y mucha pasión. Suje y Toni. Qué elegancia, qué elegancia, Padre Santo. ¿Cómo estás? Muy contento, para que vean que el barrio también saca el tacuche. Sí, ¿verdad? El otro barrio y hoy la elegancia. ¿Cómo estás, hermosa? Pues estoy muy contenta, arriesgándonos con el Quick Step, que no se ha bailado en esta temporada. Y demostrando que queremos seguir aquí, así que voten, voten, voten ya. Voten, por favor, voten. Perfectamente, claro que sí. Vamos a ver los ensayos con esta elegantitud. Vamos a ser los primeros en bailar un Quick Step. Mucha coordinación, muchos pies, mucha rapidez. Y mucha elegancia, mucha postura. Toni es muy, muy atrabancado. Y ahorita se tiene que dosificar con este género, sobre todo las posturas, los brazos. Hay momentos en los que ella se tiene que ir como mucho para atrás y entonces me saca de balance y casi nos vamos de boca. Sí, hay momentos que yo le digo, güera, no te estoy diciendo que no seas una morra empoderada en la calle. Sí, pero aquí pues dame chance de guiarte y vamos a vernos mejor. No es de liderazgo o control, es de confianza. Somos uno en la pista. La neta estoy bien contento de bailar con mi guarachula. Y pues yo vengo aquí pues para que mi guarachula se luzca. Vamos a ver esa coreografía. Suge y Toni, estrellas, a bailar. 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 I'm a dancing fool. Toni, Suge, venga Chepacá, por favor. ¡Qué bonitos se ven! ¡Vámonos con la crítica, por favor! Comienzo contigo, Ariel. Bueno, este es en especial un género que tiene ciertos ingredientes que hacen que la composición sea muy divertida. Y esta parte es que tiene una parte de desfachatez y de decadencia, porque era un ritmo que se usó en los años 20, y si bien es cierto que está muy bien coordinado y bien ensayado, me faltó ver esta parte que me transporte a ver esos elementos en la música y en la fluidez. Me faltó ver mucho los acentos, estos corrompimientos que tenía este género en especial, que cuando te mueves te estás disfrutando, y vuelvo, insisto, a la decadencia que tenía ese momento. Pero puedo reconocer que estuvo muy bien ensayado, bien ejecutado, y me quedo con esta crítica. ¡Lolita! Les faltó elegancia, les faltó mucho más arquearse los dos para poder lograr. Llegó un punto en el que los dos estaban así enfrente, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, todo el tiempo tienen que conservar la postura, eso es lo que más cansa, es lo que más duele. Faltó precisión, toda la precisión. Faltó exactamente que nos transportaran a esa época. Tus zapatos, ¿por qué hoy escogiste zapatos dramáticos? Bueno, con la recomendación que me hicieron, que era zapato en té, obviamente los pedí, pero llegaban hasta el sábado, y producción, quiero agradecerle a Óscar y a Memito, que fueron los zapatos cerrados, porque si no teníamos los zapatos abiertos, y pues dije, bueno, es lo más cercano a lo que podría usar en Quick Step. Ok, hay que acostumbrarnos a usar la zapatilla que se tiene que usar para el tipo de baile. Ok, ya vamos a dejarnos de tonterías de la zapatilla, que me acomode, es lo que voy a usar. No, ok. Falto, falto elegancia. Lati. Muchachos, el género de Quick Step se caracteriza por ser, como ya lo dijeron, un género muy elegante, y la energía no se puede desbordar, se tiene que contener para utilizarla en los trazos, en la postura, y no sé, pero este género le podrían haber sacado más provecho, pienso yo, aunque también no es un género como muy latino, donde se pueden hacer muchísimas cosas. A diferencia de lo que acaban de decir mis compañeros, a mí sí me gustó, estuvo muy trazado y muy limpia la coreografía. Lega, yo sigo pensando, son una gran pareja. Verlos juntos para mí es un agasajo, como público, pues, los expertos están aquí, pero para mí como público es un agasajo. Sí, agradezco la energía, agradezco las ganas, el compromiso se ve, se ve que estuvieron ahí metidos en los ensayos, y eso yo lo agradezco mucho. Se ven muy lindos, me gusta su versión de gente... ¿nice? Me gusta su versión elegante, y la verdad es que sí siento que al principio, como tienen que estar coordinados, siento que se notó un poquito, como que había un poquito de descoordinación. Ya después como que se alcanzaron y me gustó mucho. En general me gustó mucho, tengo que decirlo, pues. Ahí está. Entonces, calificación, Ariel. Este género, como les dije, no lo hicieron que... no hizo que se lucieran ustedes más, pero bueno, ocho. Mi Andy, ocho. Se van con un total de 28 puntos. Estamos arrancando, 28 puntos, por favor, vámonos a backstage. ¡Toni García!